La cantante estaría muy molesta con la noticia del hijo que habría tenido con Santiago Alarcón. Ahora la controversia más reciente involucra a un supuesto hijo de la cantante llamado Pedro u Oscar, a quien habría tenido junto a Santiago Alarcón y lo habría puesto en adopción. El hombre de 30 años ha pedido la enorme cantidad de 835 millones al actor, quien ya aseguró que esta tiene problemas mentales y por ello está inventando toda esta historia. Asimismo, el colombiano habló en contra del joven que lo ha seguido por años y contra el programa que lo entrevistó, pues asegura que están sacando provecho de alguien con un problema mental y pidió que dejaran en paz a la cantante. Definitivamente este caso se ha salido del control y es que a pesar de que el hombre dijo que él nunca había mencionado a Shakira, ahora es demasiado tarde para él. Yo nunca la he buscado porque esa tutela yo la hice sin ningún abogado, yo la hice por hacerla y porque me confié en una persona que me dijo, entonces no la hice bien porque Shakira no es mi mamá o que yo sepa no. El que sabes, él, dijo Oscar en una reciente entrevista. La noticia habría llegado tan lejos que la colombiana ya estaría enterada de esto y buscaría emprender acciones en contra de su supuesto hijo. A través del programa Lo sé todo, mostraron una conversación que sostuvo el presentador Ariel Osorio con una argentina que a su vez habría hablado con el paparazzi Jordi Martín. De acuerdo con ellos, la cantante estaría cansada de esta nueva controversia por lo que estaría decidida a tomar acciones contra el hombre de 30 años. Shakira está muy molesta y va a pagar abogados para iniciar acciones contra su supuesto hijo porque de ninguna manera le cierran las cuentas, dijo la periodista argentina. Cabe destacar que de acuerdo con Alarcón la intérprete de Te Felicito habría sido involucrada por el hijo después de que solicitara la paternidad mediante una acción donde menciona al artista.